Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy seguimos con las operaciones aritméticas de tablas en nuestra hoja Excel. Hoy aprenderemos a hacer sumas y restas de valores de columnas para agregar columnas nuevas. Como habíamos visto en el vídeo anterior es sencillísimo. Antes de nada nos vamos aquí, ya estamos aquí en fórmulas, matemáticas y trigonométricas y aquí en la S encontramos la función suma. La función suma nos suma los números de un rango de celdas, valores de una serie, etc. Y también nos suma, como en este caso lo vamos a ver, los valores de dos o más columnas para el resultado agregarlo a una columna nueva. Vamos a empezar. Cerramos la lista. Como siempre nos vamos aquí a la primera celda de la columna que queremos agregar. Nos vamos, como en el vídeo anterior, a la barra de fórmulas y escribimos igual. Y ponemos suma. Aquí nos aparece suma. Lo seleccionamos y doble clic. Se abre paréntesis y vamos a suponer que queremos sumar las compras y las ventas. Entonces nos iríamos aquí a esta primera celda de la columna compras. Clic aquí. Y ya nos ha seleccionado la columna compras. Luego el signo de operación de sumar aquí en Excel es un más. Y ahora me voy aquí a la primera celda de la columna ventas. Clic aquí y ya me ha salido la columna ventas. Cierro paréntesis. Enter. Y automáticamente se me crea la columna con los valores de la suma de las compras más las ventas. Esta columna que he creado en realidad es un ejemplo de mostración. Entonces la selecciono. La voy a borrar porque lo siguiente que voy a aplicar es la fórmula resta para obtener los beneficios que son las ventas menos las compras. Voy aquí a inicio. Eliminar. Muy bien. Para restar no hay una fórmula específica que yo haya visto aquí en resta. Por ejemplo si yo voy aquí a fórmulas matemáticas y trigonométricas. Aquí no aparece la función resta. Pero se puede obtener de la siguiente manera. Cierro aquí. Como siempre nos posicionamos en la primera celda de la columna que queremos crear. Nos vamos aquí a la barra de fórmulas. Escribimos igual. Y ahora hago clic aquí en esta primera celda de la columna ventas. Clic aquí. Y ahora escribo el signo menos detrás del argumento o columna ventas que ya me ha creado aquí en la barra de fórmulas. Y teniendo eso hago clic aquí en la primera celda de la columna compras. Clic. Y ahora tengo columna ventas menos columna compras. Pulso enter. Y ya se me ha creado la columna beneficios. Mirad que son los mismos valores que tenemos aquí de beneficios de la tabla antigua. Sería cuestión de dar doble clic en el encabezado de esta columna y ponerle como la otra beneficios. Y fijaos que sencillito ha sido aplicar la fórmula suma y nuestra resta de columnas. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.